Pues vamos a ver, el Real Murcia es el equipo de nuestra tierra, el equipo de todos nosotros y siempre hemos estado muy afín al Murcia. Este año nos ha dado la oportunidad de poder participar y colaborar en el tema publicitario y enfocando a la cantera, creo que mis hijos también ven que están en escuelas deportivas que ya no es tan importante salir publicitados en el campo, que también nos apoyamos y les apoyamos, mejor dicho, a los jóvenes para que ellos tengan la fuerza y tengan lo que les hace falta económicamente, los recursos para poder subir arriba, siendo su objetivo el primer equipo. Entonces, creo que la cantera es por donde se empieza el castillo. Si hay que empezar por abajo y que vean que una empresa, por ejemplo, que como la mía, que sale aquí en el estadio, que también está con los pequeños, en este caso son los juveniles, pero bueno, que están desde abajo, que solamente no es venir aquí a enfocarnos en el campo. Sí, bueno, mi empresa es una empresa de construcción, una empresa que hace carreteras, parques, lo que podemos ver es por ejemplo en las calles, ¿vale? Es una empresa que se creó en 1998, una empresa familiar, que ha estado creciendo, ha ido evolucionando en la actividad que está haciendo, ¿vale? Porque empezó como movimiento de tierras y ahora hacemos construcción, como bien le he dicho. Y bueno, ya llevamos este año, es el 25 aniversario, llevamos 25 años trabajando. Trabajamos por aquí, o sea, trabajamos en Murcia y trabajamos por todo el territorio nacional. O sea, hacemos obras por todo España, ¿vale? Sí, sí, yo creo que hay ya por lo menos cuatro o cinco empresas colaboradoras o amigas que al enseñar yo mi proyecto, o sea, o lo que me había ofrecido y cómo se ha quedado y cómo está haciendo eco en la gente que viene, en los pueblos cercanos, me han preguntado y me han invitado al año que viene a darle información, por el contrato con Pepe Fernández, que es el que me atrapó a mí, digamos, para poder poner su barrigo de arena, porque le ha gustado, la forma que se ha puesto esta y la publicidad en el campo y de mi empresa, le ha gustado mucho y yo creo que vamos a tener suerte.